Baila Ruyotina Ruyotina Guajira New Yorkina New Yorkina La Guajira aquí llegó Con dulzura y con sabor A la tierra New Yorkina Que le llaman Nueva York Y llegó a Puerto Rico Por el mundo se regó Yo lo digo con el alma Que jugo es ese sabor La Guajira New Yorkina Para mí tiene melao Y ahora con el grupo Ya buscó, se lo dediquemos Bien afincado La Guajira New Yorkina Herencia de Cuba El Nuevo Yorkina Esta es la herencia que a mí me gusta Para mi gente Que viene caliente de cubita Con mucho sabor La Guajira New Yorkina Herencia de Cuba El Nuevo Yorkina Herencia de cubita Que yo llevo con sabor Yo lo llevo en el alma Y también en mi propio corazón La Guajira New Yorkina Herencia de Cuba El Nueva York De Cuba llegó a Puerto Rico Por el mundo se regó Y me lo dijo Herencia de Cuba El Nueva York Esa es la herencia Que yo llevo en el corazón Herencia de Cuba El Nueva York Y todo el mundo En América Latina Se lo vaciló Herencia de Cuba El Nueva York Es la melaza Que nuestra cultura heredó Herencia de Cuba El Nueva York No, 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 no No importa lo que digas Con mi Guajira yo me quedo Herencia de Cuba El Nueva York Cuba, Cuba linda Herencia de Cuba El Nueva York La Guajira de Cuba Este es la herencia que los africanos llevaron a Cuba Con su influencia y su sabor lo digo yo La Guajira New Yorkina mima Oye mi Guajira, óyela Oye la Guajira, óyela Pero que baila la te digo yo Oye mi Guajira, óyela Guajirita, guajirita del grupo Yabucoa de Junior Rivera que tiene sabor Oye mi Guajira, óyela Si tu no baila esta Guajira Tu tienes los pies del otro lado Oye mi Guajira, óyela Baila la sabrosa pero bien acaramelao Oye mi Guajira, óyela Pongan atención a lo que estoy inspirando Oye mi Guajira, óyela Guajirita, Guajirita, linda y bonita Oye mi Guajira, óyela Pon oído y atención No se te vaya a olvidar Oye mi Guajira, óyela Guajira, Guajira, óyela Guajira, llena de sabor Guajira, óyela Pero que tiene de todo, de todo Y es Guajira, Guajira, Guajira Que gozan cuando lo bailan Guajira, cuando tiran paso pa'lante y pa' tardar Guajira, Guajira Es una buena invitación Guajira, que le hace el grupo Yabucoa Guajira, Guajira Para que goce mi gente ahora Guajira, bailan Guajira, bailan Gracias.